Música Mi mujer de oro, jamás me voy a buscar Mi mujer de oro, jamás me voy a buscar Para que me atienda, cuando yo te amare Para que me atienda, cuando yo te amare Ay, cuando yo te amare, para que me atienda Muchacho Música Una mujer llora, ella llorando Una mujer llora, ella llora Porque nadie sabe, lo que está pasando Porque nadie sabe, lo que está pasando Ay, lo que está pasando, porque nadie sabe Música 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 Gracias por ver el video. Y pasa mi cielo, a Tito y Manolo, yo con mi acordeón, me defiendo solo, ay me defiendo solo, yo con mi acordeón. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor.